Hola y vamos a ver cómo activar el modo avión y qué pasa cuando lo activamos en OnePlus 10D 5G. Para activar el modo avión podemos ir a la barra de estado, la deslizamos hacia abajo dos veces y entramos en panel de control. Ahora pulsamos el modo avión para activarlo, ya está activado y pulsamos otra vez para desactivar. Cuando activamos el modo avión se desconectan todas las conexiones, es decir, el wifi, bluetooth, tampoco podemos llamar a alguien ni enviar los mensajes. Cuando lo desactivamos, cuando desactivamos el modo avión, todas las conexiones vuelven automáticamente. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo.